El otro día compré un vapeador y resulta que venía estropeado. Vamos a ver cómo ha gestionado esta gente la garantía de Smoking Spain. Me acaba de llegar el paquetito y lo voy a abrir a ver si la habrán resuelto, ¿no? Vamos, desde que se me estropeó hasta hoy, ha pasado dos semanas, tío. Es un Pulse V3. Es un atomizado, ¿no? Es un mod. Y espero que haya sido solucionado, tío. Porque, hostia, pues es nuevo, tío. Mira, mira. Pox de puta madre, tío. Porque yo estaba pensando, digo, veremos a ver. Mira, el Pulse V3 de Bandi Vape. Ah, guay, tío. Creo que es nuevo, ¿eh? Es que el que me llegó, tío, funcionó. Pero a la que le pasaron dos o tres semanas casco y digo, vamos a ver cómo gestiona esta gente la garantía. Pues de momento parece que bien, tío. Tuve que enviarlo y pagar yo los gastos de envío eran 7 euros. Pero bueno, de todas maneras me dijeron de que me iban a hacer un código de descuento para la tienda va al próximo pedido. O sea, que guay, tío. Pues en principio parece que es nuevo. Este atomizador es... Es nuevo, tío. Es un mod electrónico. Y tiene botellitas. O sea, un bottom feeder. Y la verdad es que súper contento con él estaba, tío. Súper contento. Y que me fallara, me ha dejado tirado todas las vacaciones. Menos mal que recurrió a un antiguo que tenía mecánico también. Así que nada. Muchísimas gracias a los coleguillas de Smoking Spain. Por la atención. Y hombre, se la han currado. La verdad es que yo tenía mis dudas. A comprar fuera de Amazon. Del tema de garantía y eso. Aunque se supone que en España son dos años. Pero que hay tiendas que te lo ponen más fáciles que otras. Gracias, tío. Y ahora a disfrutarlo. Chao.